El Día de la Vida Como la luna cuando sale en una noche tenebrosa Como la luna cuando sale en una noche tenebrosa Como el sol cuando se asoma en mañana nebulosa Como el sol cuando se asoma en mañana nebulosa Ayer es Gladys la más hermosa como el sol como ninguna Como querubes como sirenas como una diosa Ayer es Gladys la más hermosa como el sol como ninguna Como querubes como sirenas como una diosa Ayer es Gladys la más hermosa Los Andes tan solo al mirarte A tus pies se rendirían Los Andes tan solo al mirarte A tus pies se rendirían El mar bravo por bañarte Apacible se escondría El mar bravo por bañarte Apacible se escondría Ay, por ti la isla más hermosa Los peruanos la banderaizaron Como esclavos fieles con cadenas Por ti preciosas Ay, por ti la isla más hermosa Los peruanos la banderaizaron Como esclavos fieles con cadenas Por ti preciosas Ay, por ti la isla más hermosa Ay, por ti la isla más hermosa